Un dirigible lleno de helio flota porque el helio es menos denso que el aire y entonces el helio sube. La densidad del helio es aproximadamente 1.1 kilogramos por metro cúbico menos que la del aire, lo cual quiere decir que un metro cúbico de helio puede levantar aproximadamente 1.1 kilogramos. Voy a marcar eso en azul y déjame explicarlo un poquito. Si aquí tenemos un metro cúbico de helio, lo voy a pintar como un cubo, algo así, y de este lado a la derecha tenemos un metro cúbico de aire, también lo voy a pintar como un cubo, imagínate que son del mismo tamaño, vale, entonces nos están diciendo que el helio pesa 1.1 kilogramos menos que esta cantidad de aire y justo eso es lo que le permite cargar cosas, como hay una diferencia de densidades entonces el helio sube y sube y puede cargar exactamente esa diferencia de masas, vale. Bueno, entonces nos están diciendo que puede levantar 1.1 kilogramos y nos dicen que un dirigible con masa de 2.11 por 10 a las 5 kilogramos puede llevar 2 por 10 a las 5 metros cúbicos de helio. Va, si la masa promedio de una persona con equipaje es de 10 al cuadrado kilogramos, ¿cuál es la cantidad de pasajeros que puede cargar el dirigible? Ok, te recomiendo que detengas el vídeo y que intentes este problema por tu cuenta, una pequeña pista es la siguiente, sabiendo cuánto helio puede llevar el dirigible, puedes saber cuánto puede cargar porque aquí tenemos cuánto carga cada metro cúbico y ya que sabes cuánto puede cargar en total, el dirigible primero debe cargarse a sí mismo y luego con lo que sobre ya puede cargar a las personas, sale, esa es la pista. Voy a suponer que ahorita ya intentaste resolver el problema y voy a empezar a hacerlo. Lo primero que vamos a hacer es ver cuánto puede cargar el dirigible en total, es decir, cuánto puede cargar esta cantidad de helio, déjame ponerle por aquí que son 2 por 10 a las 5, a las 5 metros cúbicos de helio. Bueno, esta es la cantidad de helio que tenemos y además nos dicen que cada metro cúbico de helio, entonces hay que multiplicar, cada metro cúbico de helio puede cargar 1.1 kilogramos, 1.1 kilogramos por metro cúbico. Vamos a hacer este producto, sería 2 por 1.1, 2 por 1.1 es 2.2, 2.2, luego eso hay que multiplicarlo por 10 a las 5, por 10 a las 5 y vamos a ver qué nos queda en las unidades. Aquí metros cúbicos se cancela con metros cúbicos y nos queda hasta el final kilogramos, eso está muy bien ¿verdad? El análisis de unidades, el análisis dimensional quedó bien porque justo queríamos ver cuál es la cantidad de masa que puede cargar, entonces esto es lo que puede cargar, lo que puede, puede, puede cargar, cargar. Bueno, pero esto que puede cargar, no lo puede utilizar totalmente en cargar personas, primero debe de cargarse a sí mismo el dirigible, entonces tenemos que restar la masa del dirigible, 2.11 por 10 a las 5 kilogramos, entonces a esto déjame restarle 2.11 por 10 a las 5, 10 a las 5 kilogramos, kilogramos ¿Va? Una vez que hagamos esta resta podemos saber cuánto sobra para cargar personas, entonces déjame restar, voy a hacer de este lado 2.2 menos 2.11 ok, 2 menos 2 es 0, aquí podemos poner un 0, 20 menos 11 es 9, entonces nos queda 0.09, de modo que aquí queda 0.09 multiplicado por 10 a las 5, 10 a las 5 kilogramos y ahora sí, todo esto se puede utilizar en cargar personas. ¿Y cómo le hacemos para ver cuántas personas o vaya personas con equipaje se pueden cargar? Pues simplemente dividimos esto entre la cantidad o entre la masa promedio de personas con equipaje, vamos a ver qué queda, entonces déjame dividir, vamos a dividir entre 10 al cuadrado kilogramos por persona, por persona. Nada más le voy a poner persona, pero acuérdate que es persona con equipaje. Bueno, ¿qué nos queda esta división? Si hacemos esta división, nos queda 10 a la 5 entre 10 a la 2, que sería 10 al cubo, 10 al cubo y aquí nos quedaría 0.09, 0.09, 0.09 por 10 al cubo. Y en las unidades ¿qué nos queda? Pues sería kilogramos dividido entre kilogramos por persona, que es lo mismo a tomar kilogramos y multiplicarlo por personas dividido entre kilogramos, ¿sí? Dividir entre algo es lo mismo que multiplicar por su recíproco. Entonces kilogramos se cancela con kilogramos y las unidades quedan personas, lo cual es fantástico porque justamente estábamos preguntándonos por la cantidad de pasajeros, de personas con equipaje que se pueden cargar. Entonces sería esta cantidad que podemos simplificar la verdad, multiplicar por 10 al cubo es recorrer el punto decimal tres veces a la derecha, 0.09, nos quedaría aquí recorrido una vez, aquí recorrido otra vez y para recorrer otra vez necesitamos poner un 0, entonces sería 90. Le voy a poner por acá que esto es igual, esto es igual a 90, 90 personas. Entonces este dirigible que tiene masa de 2.11 por 10 a las 5 kilogramos y que puede cargar 2 por 10 a las 5 metros cúbicos de helio, puede cargar, puede cargar a 90 personas con equipaje.